Seguimos en el Centro de Interpretación Tierra de la Banda, seguimos con Luz Ruiz Cuadrado y ahora queríamos preguntar por cómo está el tema de Internet y las nuevas tecnologías en el medio rural y la influencia en su negocio. Bueno, pues sí, la verdad es que en el medio rural es el problema que tenemos que a veces no tenemos las conexiones óptimas y es absolutamente necesario. Tenemos conexión a Internet aquí, pero bueno, pues hay veces que tienen que usar todavía sistemas un poco antiguos y entonces, bueno, pues no es tan seguro que tengas siempre conexión. Entonces, es un tema importantísimo. Para el medio rural, para que no muera, es fundamental. En la vida moderna, o sea, no puedes vivir sin conexión. O sea, que eso es algo absolutamente necesario. ¿Y funciona de forma rápida? ¿Es eficiente? Pues aquí nosotros, en nuestro caso, como estamos en un núcleo aislado, no entramos en el cableado. Entonces, bueno, pues a veces tienen que hacer conexión por radio, etc. Claro, son temas de los sitios donde hay una población muy baja, pues bueno, es un tema muy importante. Pero ahí estamos. ¿Qué le pedirían a las administraciones? Bueno, pues yo creo que los pueblos, el tema de la despoblación, que es imparable, es imparable, pero que no sea porque no hay, que no, es decir, yo creo que hay que apostar todo lo posible, todo lo que se pueda, porque sea cómoda la estancia en los pueblos. Es decir, es la única manera de que tenemos de que la gente vuelva a ellos. Yo creo que ahora está habiendo otra vez una tendencia. Yo conozco ya, ya tengo amigos por esta zona y tengo que se han venido a los pueblos, que quieren sitios tranquilos para vivir, tener casas y tal. Pero claro, es muy importante eso, que haya infraestructuras y que se apueste un poco a todos los niveles, que no estén dejados de la mano de Dios. En definitiva, que todas esas personas que han vuelto a los pueblos, si hay algo de lo que no quieren prescindir, es de Internet, ¿no? No, no, bueno, el tema de las nuevas tecnologías es absolutamente necesario. O sea, sí que es una de las cosas clave para que uno se pueda plantear estar en un municipio como Tiedra, donde estamos. O sea, que yo creo que eso, vamos, es que no hay otra, es de no hay otra. El poner repetidores o el cablear, lo que sea, eso es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Luz.